Quiero comentarles un saludo muy sencillamente para los no chambas de la noche Para los no chambas hoy que lo hacen posible El aniversario de Sonidos y Bates ¡Enhorabuena! ¡Vamos a invitarlos a buena! Esa canción, esa canción se llama y se titula El tema que lleva por título Recuerdos Les comento que ya comenzamos a romper las reglas en las redes sociales ¡Ya están las redes sociales! Para todo el público de México ¡Iran changes americana! ¡Vamos a bailar! ¡Dane con sabor! ¡Dane con sabor! ¡Dane con sabor! Baila, 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 baila ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, la cumbia perrona! Baila, la cumbia perrona Paine la cumbia, Verona, 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 sí señor, esta noche, coronita en el club, hagamos su historia, Donnie Martínez, Donnie Martínez, la cámara chamera, la cámara chamera, entre chelas y bandas, antas, entre chelas y bandas, antas, de esta noche a la banda más rata, esta noche con unos pelones ario, Donnie Martínez, esta noche para Alepecio, todos sacos de rico presentes, esta noche super lucky, esta noche para patates, Egochi, va para Neri, todas estas noches, todos sacos de 8 presentes, super lucky, bailándonos que una perrana, lo que va a lanzar, lo que va a lanzar, lo que va a lanzar, super lucky, super lucky, super lucky, super lucky, José Moreno, de super lucky, Juanito, Juanito Live, Juanito Live, Juanito Live, Juanito Live, Juanito por aquí, Juanito por allá, y más, y más allá, Estábamos en la esquina, Fuego de Bota, Grupo de Bota, Vimos tus señales de gota en todas las lotas, Son las bandotas de las hermanas, Esa noche bailando la cumbia perrona, Baila el bonito, Popis, Siempre esa noche super lucky, Venga esa noche más barrot, Esa noche Marilú, Andaí, Buñeguicho, El cobarde, El oso, Va esa noche para Gustavo, Toda la perra de vida esta noche, La perra de vida, Esta noche Chambaón, Tome la Chamba María, Tome la Chamba María, Los dos Chambas hoy, Los dos Chambas hoy, Vamos a ver, Mira que Churano hoy, Esa noche para Dalis, Eterri, Y La Habana de San Juanero, Todos los San Juaneros hoy, La Habana de Ciudad Central, Venga esa compañía, La Habana de San Juanero, La Habana de San Juanero, La Habana de San Juanero, El famoso, Ojos se ve, Qué bonito suena esa noche, Grupo La Quinta, Grupo La Quinta, Manos López, Esta noche para el sonido calibre, Abel Vázquez, Ya nos acompaña esa noche, El sonido calibre, Abel Vázquez presente, Super lucky, Lo que madraso te madraso, Que se escuche este tracazo, Son sonido, Super lucky, Ya nos acompaña la hermosa linda, Ya llegó la linda, Ya llegó esa noche la linda, Esa noche para Chiquilón, Ya nos acompaña Chiquilón, Bailando la cumbia perrona, Esa Chiquilón, Esa Chiquilón, Una Chiquilón, Una Chiquilón, Una Chiquilón, Acá vamos a ir a la chiquilón, Dale con sabor, Juanito, Live, Esa noche para Chuchis, Es presente, Super lucky de corazón, Donde Atlixco Puebla, Super lucky, Acá vamos a ir a la historia, Apaguen las luces, Paren de bailar, Donde los chicos, Donde los chicos, Se pasaron a reportar, Yaddy, Barre, Mavis, la preciosa Mosca, Tubi, esta noche por pinbol, el Chureka, Marro, Ropa, Petuna, Pizolas, el famoso Commander Superlucky, el famoso Commander, el famoso Commander Superlucky. Donnie, Donnie, Donnie Martínez, Donnie Martínez, dale con sabor, dale con sabor, Donnie Martínez. Esta es otra cumbia perrona, esta es otra cumbia perrona, Superlucky, 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 José Moreno, de Superlucky. En la capital del mundo, el ente más, cacachondo. Baila, la cumbia perrona, Baila, la cumbia perrona. Esta noche Superlucky de corazón, esta noche para el blanco, ya no son noches presentes, para el blanco, el gil, para el bote soy, hagamos historia Superlucky, hagamos historia, el famoso blanco, el famoso blanco hoy. Dice esta noche para chichis. Y separables son... El sonido que traspasa fronteras, Superlucky. Dice esta noche, dos por tres, dos por tres, uno, dos, como la mexicana Power, como ellos, ninguno, no hay dos. Ya llegó la mexicana Power, y en la masa nos acompañan en esta noche. Lo que madrazo es de madrazo. Sonido Superlucky. Sonido Superlucky. Sonido Superlucky.